Ayuda Legal, en Acción BTV, Nuestra Gente. El 2225-4301, 02 y 09. De igual manera, mandar su mensaje de texto o vía WhatsApp al 3182-4375. Le damos la bienvenida a la abogada Isis Elvir, que nos acompaña en esta mañana. Gracias por estar con nosotras. Buenos días, Dari. Igual al público, buenos días. Hoy vamos a estar tocando este tema de prestamistas no bancarios. Muchas personas, me imagino que tienen esas inquietudes o necesitan alguna respuesta en cuanto a este tema. ¿Qué debemos de conocer en cuanto a la ley? Bueno, prestamistas no bancarios son todos aquellos que no son bancos, como el nombre lo dice. Pero en especial vamos a hablar de estos que le llaman prestamistas propiamente, que son personas naturales que a título personal hacen préstamos de cantidades de dinero a otras personas. Entonces, yo creo que por ahí nos vamos a enfocar el día de hoy. Muy bien. Bueno, ¿y cuántas personas no le quitamos prestado, verdad? Andamos buscando a los prestamistas y necesito tanto, después se rompen o incumplen una de las partes. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Me gustaría comenzar con una de las preguntas que ya tenemos. Y nos dicen por acá, si soy prestamista no bancario, ¿debe estar inscrito en la DEI? ¿En la extinta DEI? Sí. ¿Verdad? Ahora Administración Tributaria sí debe estar inscrito. Es más, esta es la institución que les autoriza los prestamistas no bancarios para poder realizar estas actividades. Hay algunos prestamistas que no lo hacen por desconocimiento, ¿no? Y lo que regula en sí esta institución es que la tasa mediante la que ellos presten no sea más elevada de la que está actualmente autorizada por el Banco Central. Ellos ya tienen una tasa de interés autorizada. Generalmente por la que prestan es muchísimo más elevada que la que están autorizados. Ok. Si hay alguna persona que no está inscrita, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que si la ley te manda que debes estar inscrito, te manda también ciertos requisitos de cómo debes realizar tus funciones. Entonces, una persona que no está inscrita está incumpliendo la ley. Entonces, obviamente podría estar sujeta a algunas sanciones. Ok, muy bien. Algunas personas, o de esta manera de cómo se trabaja, ¿verdad?, piden una prima. Cuando ya se termina este contrato que ellos hacen, ¿ellos regresan la prima o en caso que no la regresen, qué es lo que pasaría? Bueno, es que la prima pasa a ser parte del mismo préstamo. Por ejemplo, si nosotros sacamos un préstamo en el banco, en sí no es que pagamos una prima, sino que pagamos parte del préstamo como una primera cuota, pero es cargado al préstamo. Lo mismo ocurre con estas personas. Pagan una prima que es parte del préstamo y hasta donde tengo conocimiento, pues en realidad no la devuelven. Porque no es una garantía, sino que es una prima que es como cuando usted compra algún electrodoméstico, paga una prima, pero que es parte de la deuda. Entonces, en sí una prima es parte siempre de la cantidad que se está prestando. Ah, ok, muy bien. Porque muchas veces tenemos esa duda, ¿verdad?, porque a veces es primera vez que se aboca pues a un préstamista y tiene este tipo de preguntas. Tenemos comunicaciones en línea. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Sí, pienso que aquí yo tengo una pregunta para la abogada. Con gusto. Yo hace como tres años más o menos, yo no soy préstamista. Yo de amistad le presté a un señor un dinero. Resulta que el señor ese hace tres años a mí, o sea, a mí va a dar un... Bueno, yo lo presté aquí al 3% porque es amigo mío. Pero resulta que ese señor no me paga ni los réditos ni dinero. ¿Qué puedo hacer yo ahí en ese caso? Bueno, a mí una consulta. ¿Usted tiene algún documento que acredite esa deuda? Sí, yo tengo, yo tengo, incluso yo tengo vales, o sea, pagaré firmado por él. Bueno, en el caso de las personas que tienen un pagaré, un pagaré es un título de valor, ¿verdad?, que es de ejecución inmediata. Entonces usted puede, por medio de un abogado, ¿verdad?, realizar las acciones que civilmente procedan. En este caso, la reclamación de la deuda por el valor del pagaré. Con ese pagaré usted no necesita tener otro documento. Es un título ejecutivo, como le digo, de reclamación de manera inmediata. Él tendrá 72 horas para pagar o se le embargan algunos bienes. Entonces, con ese documento es más fácil porque la persona tiene ya, en ese documento está lo que le deben. Entonces, habría que hacer una comunicación para ver en qué forma se le puede ayudar al televidente para que pueda hacer la reclamación de su dinero. Muy bien. Si usted tiene alguna pregunta, marca el 2225-4301-0209. Tenemos el número también de celular, 3182-4375, solo para mensajes de texto y via WhatsApp. Una pregunta que nos hacían también era si tienen regulados también los días para poder cancelar ese préstamo que ellos necesitan, en este caso. O sea, ¿hay algún día específico que dice tal fecha, lo tiene que cancelar, o cómo es el proceso? Porque, como todos los préstamos, se determina primero la cantidad que se va a prestar, ¿verdad? Posterior a eso, ¿cuál va a ser la tasa a la que se va a prestar? Que debería estar siempre comprendida, como he dicho anteriormente, dentro de la tasa que está autorizada para los prestamistas no bancarios. Y una vez de eso, se establecen los plazos, que pueden ser a seis meses, a un año, al tiempo que realmente las partes establezcan. Entonces, el tiempo en el que se deberá pagar es el tiempo en el que se ha establecido en el acuerdo. Si sea un año, pues en doce meses se deberá tener cancelada la deuda. Y también se establecen cuáles van a ser los intereses moratorios, en caso de incumplimiento, etc. Muy bien, ¿tenemos comunicación en producción? Muy bien, demos paso a la llamada. Muy buenos días. Quiero hacer una consulta. Adelante con su pregunta. Mire, yo soy una persona que trabaja en iglesias. Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Adelante. Sí. Y entonces vino una señora que le prestara seis mil lempiras. Se los presté sin documentación, sin nada, porque también era de iglesias. Y resulta que fue en marzo y me lo buscó para quince días y hasta esta fecha no me lo paga. Yo voy donde ella y dice que ahorita no te di dinero, que no me puede pagar. Y así me está llevando largo tiempo. ¿Qué puedo hacer? Una consulta antes de responder. Cuando me dice que es de iglesias, que van a la misma iglesia. ¿A eso se refiere? Exactamente, sí, así es. Bueno, entonces... Si la persona reconoce la deuda, se puede hacer un acercamiento previo para documentar esa deuda. O sea, si la persona no se está negando a pagar, sino que por algún motivo no ha podido pagar, entonces se le puede llamar, ¿verdad?, para que esta persona acredite mediante su firma en un documento. Puede ser una letra de cambio, un pagaré o un acuerdo de cómo va a pagar estos seis mil lempiras. Y de esa forma se tiene documentada la deuda. Eso sería lo inicial. Porque poder obligar a pagar a una persona una deuda que no sea más que por una carga moral es un poco complicado legalmente hablando. Entonces, pero sí hay muchas personas que dicen, sí, yo reconozco que debo, no he podido pagar por n cantidad de circunstancias. Ajenas, obviamente, a la persona que le prestó. Entonces, pero quiero pagar, sí quiero pagar. Ya cuando estamos enfrente con la persona, ¿verdad?, uno como abogado, se hace estas conciliaciones. Se le dice, ok, en fe de que usted está diciendo la verdad, entonces firmenme este documento, una letra de cambio, un pagaré o un acuerdo en el que diga, yo voy a pagar en tal fecha. Y se firma. Entonces ya con eso, si la persona no cumple, entonces va a poder usted tener la vía legal expedita para realizar sus acciones. ¿Verdad? Ahora, solo una pausa, cuando me dice que es una persona iglesia, yo entiendo que él me está queriendo decir que por cuestiones de principio debería de pagar. Sí. Entonces ahí la persona tiene que evaluar esas cosas, ¿no? Ah, sí, bueno, ahí viene la pregunta donde nos dicen por acá si el consumidor desiste del contrato o si sigue obligado por el crédito, porque conocemos que hay personas mañosas también. Entonces hay personas que quitan prestado, tal vez lleva la mitad del contrato, lo ha cancelado, pero le falta la otra mitad y, bueno, hasta se van de viaje, ¿verdad? Bueno, deuda no cancelada es deuda no pagada, o sea, no solo con los prestamistas no bancarios. También ocurre que hay personas que sacan una cantidad y terminan pagando cinco, seis, siete veces más de lo que debían haber pagado. Pero es todo lo que han acordado. Generalmente esto pasa con prestamistas no bancarios que no están trabajando bajo el concepto legal. Muy bien, bueno, como tenemos preguntas también que nos están mandando del 3182-4375, nos dicen por acá hoy en día, puse una demanda de alimentos al padre de mi hija, no firmó la demanda ni vino a conciliar y cayó en rebeldía. La pregunta es cuánto tiempo más tiene que esperar para que se haga efectiva la demanda. No, desde el momento que la persona que ha sido demandada está en rebeldía, en realidad la demanda tiene que seguir su curso normal. No debería tener atraso porque ya esta persona perdió su oportunidad para presentar cualquier tipo de objeción, manifestación. En sí ya la participación de él solamente va a ser para que se vaya enterando de cómo va la demanda. Pero la demanda aquí ya no tendría ningún tipo de atraso, ya no habría que hacer ninguna acción a esta persona, sino que seguir el proceso hasta llegar finalmente a una sentencia. Habría que ver con la persona que está llevando su caso, a ver si tienen algún tipo de embargo preventivo, para que mientras esto se resuelva puedan tener el dinero que sus hijos se merecen, ¿no? El que está obligado es atrasarles. Muy bien, nos preguntan por acá, vamos a ver, ¿al cuánto permite la ley? Porque yo conozco unos prestamistas que prestan, vamos a ver, al 20% semanal. Bueno, el 20% semanal en realidad, a todas luces, es un interés no permitido. Porque incluso si usted se va a un banco, esto está muy por encima de un banco. Y nadie puede prestar por encima de lo que establece el Banco Central actualmente. Los prestamistas no bancarios tienen una tasa ya establecida. Entonces, obviamente se va modificando por el tema de la inflación y demás asuntos económicos. Entonces, en ese momento habría que verificar cuál es la tasa, pero sí le puedo decir, con 20% semanal es imposible. Sí. Muy bien, nos dicen por acá también, buenos días, yo le presté un dinero a precio fijo a una cooperativa, dice. Y esta quebró. Vamos a ver. Ahora, ¿a quién tengo que demandar? Si hay una comisión liquidadora, tengo, pagaré. Como respaldo son 100 mil lempiras. Bueno, siempre tiene que demandar a esta cooperativa que no ha desaparecido, ¿verdad? La comisión liquidadora se va a encargar de pagar a todos los acreedores las deudas que existan, incluyendo la suya. Lo único que le recomiendo es que lo haga de la manera más a la brevedad posible, porque en el proceso de liquidación se observan todas las deudas que han sido reclamadas. Entonces, si la deuda suya, aunque existe, no ha sido reclamada y los bienes ya están liquidados, entonces va a ser un poco más difícil. Entonces, como cuando liquidan cualquier empresa, los acreedores se enteran e inmediatamente tienen que solicitar el pago de sus deudas, ¿verdad? Muy bien. Como estamos corto de tiempo, vamos a pedirle a la abogada que nos haga una conclusión, ¿verdad?, para todas esas personas que buscamos siempre un prestamista y nos involucramos en este tipo de problemas que podemos hacer. Bueno, la recomendación, en primer lugar, es para las personas que prestan, que procuren estar reguladas mediante la ley, ¿verdad?, con la autorización que corresponde. Y para las personas que solicitan estos préstamos, pues yo entiendo que a través de la necesidad, las personas firman letras de cambio en blanco, aceptan algunos intereses que no son permitidos, como ese 20% que hablaba el caballero. Entonces, en realidad, yo no le puedo decir no lo agarre, porque yo sé que las personas lo hacen con una extrema necesidad, pero tienen que evaluarlo. Y si están siendo, y si están siendo de alguna manera presionados al punto que están cayendo en enfermedades, en más deudas, entonces ellos pueden acudir a solicitar ayuda legal para que, por medio de otras instituciones, como el Ministerio Público incluso, pueda parar esa actividad de cobro injusto, podemos decir. Claro. Bueno, muy bien, para cualquier duda o pregunta, usted puede contactar a la abogada al 94-8301-19. Mándele un mensaje de WhatsApp, que es mucho mejor, para que ella le pueda atender y lo pueda leer en el momento que esté libre, ¿verdad?, porque pasamos haciendo muchas cosas, entonces, pero ella siempre le va a dar respuesta, porque está pendiente de cada uno de ustedes para darles orientación legal. Muchísimas gracias, abogada. Un placer, mucho gusto. Gracias por acompañarnos en nuestro segmento de ayuda legal. Los chicos ya están listos, ¿qué nos tienen por allá? Ayuda legal. En Acción BTV, nuestra gente.